hola amigos bienvenidos a este canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara para los que no me conocen y quiero enseñarte a preparar esta espectacular pasta con pollo súper cremosa espectacular sólo vas a necesitar una olla para preparar esta delicia además de esto es ideal para servir en cualquier ocasión un almuerzo una cena como acompañamiento así que espero te guste la receta y te animes a prepararla los ingredientes que vamos a necesitar son una pechuga de pollo en cuadros 300 gramos de pasta de tu preferencia una cebolla en trozos un pimentón en trozos 4 tomates rojos en trozos 3 ajos enteros 100 ml de crema de leche fina hierba pimienta sal al gusto y tres tazas de caldo de pollo o agua en un sartén o en una olla donde puedas colocar la pasta y te quepan todos los ingredientes vamos a agregar aceite de oliva ahí colocamos la cebolla morada o blanca en trozos los ajos enteros el pimentón en trozos y el tomate en trozos si quieres le quita la cáscara si no no como tú lo quieras hacer y lo vamos a dejar hasta que esté sofrito así como este que ya todo esté blandito y delicioso lo retiramos y vamos a colocar en la licuadora o en un procesador de alimento el caldo de pollo frío o el agua y también el sofrito que habíamos hecho anteriormente vamos a procesar muy bien todos estos ingredientes esta receta también la puedes hacer y cortas todo bien pequeñito el tomate el pimentón la cebolla los ajos y los ofrece así es un guiso sino que así es mucho más fácil y ustedes no se van a complicar en estar picando ahí mismo en ese sartén vamos a colocar otro poquito de aceite de oliva o el de tu preferencia el que tengas en casa no te compliques colocamos la pechuga cortada en cuadritos aquí utilice una pechuga también le vamos a agregar sal pimienta si quieres agregarle ajito cebollita un poquito lo que más te guste le agregas y lo vamos a dejar sellar hasta que esté bien doradito a fuego alto ya cuando esté así doradito lo volteamos lo vamos a dejar dorar por el otro lado y luego vamos a colocar el licuado que habíamos hecho anteriormente mire tan bonito que queda espectacular lo vamos a dejar hasta que esté hirviendo este sofrito con el pollo y ya cuando empiece a hervir vamos a agregar sal le agregamos un poquito de pimienta fina hierba si quieres agregarle albaca le agregas que le da un sabor espectacular lo que más te guste y ahí vamos a colocar la pasta puedes utilizar de la forma de la pasta que más te guste aquí yo puse tornillos pero puedes colocar lingüini pasta pene la que más te guste vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes tapamos y lo vamos a dejar a fuego medio hasta que ustedes vean que la pasta esté bien cocinada a mí no me faltó nada de agua ni de caldo pero si de pronto a ustedes les falta le agregan un poquito aquí ya la pasta está lista espectacular miren esta delicia esta pasta queda deliciosa cremosita y le vamos a colocar crema de leche si de pronto no quieres colocarle crema de leche le puedes agregar también crema de coco que eso le da un sabor espectacular también si le quieres colocar queso parmesano pecorino algún quesito le puedes agregar en este momento que le va a dar un toque delicioso vamos a mezclar muy bien la dejamos hervir un poquitico y ya cuando esté lista rectificamos si le falta sal si le falta pimienta ahí ustedes miran al gusto de ustedes y ya está lista esta delicia para servirla así que si te gustó te invito a que te suscribas a este canal le den me gusta al vídeo lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y youtube muestre nuestras recetas lo emplatamos aquí yo le puse un poquitico de perejil finalmente picado por encima pero como les decía si quieren colocarle algún quesito le agregan también lo pueden acompañar con una deliciosa ensalada unos panes al ajillo platanito en el canal tengo muchas recetas fáciles y deliciosas para que tú puedas acompañar esta deliciosa pasta ideal para servir en un almuerzo en una cena como acompañamiento así que miren esta delicia y hasta una próxima receta y y y y y y